Bienvenidos al blog de Siglo BPO con las cuentas claras. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los mitos y verdades de la tercerización. En la actualidad, el 85% de empresas en algún momento deja en manos de terceros el desarrollo de sus procesos administrativos o productivos. Esto les permite dedicar la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a su actividad principal. A ese proceso se le conoce como tercerización. Por ello, para resolver algunas dudas, comentaré algunos de los mitos y verdades de la tercerización. Mito 1. La tercerización reduce los costos en las empresas, pero eleva el número de trabajadores que no cuentan con los beneficios laborales correspondientes por ley. Verdad, para que una empresa elija un tercerizador, debe de verificar que éste cumpla con los estándares de calidad que lo posicionará como un aliado estratégico. Mito 2. Con el outsourcing, los únicos favorecidos son las empresas. Esto genera que los colaboradores reciban menos remuneración económica, perjudicándolos en su día a día. Verdad, la auténtica tercerización, desarrollada y ejercida plenamente dentro de su marco legal, fomenta que el capital humano que participa del proceso tercerizador se beneficie con una remuneración adecuada y conforme a ley. Mito 3. Al no existir una ley reguladora, las organizaciones tercerizadoras, también conocidas como service, evitan pagar impuestos y cumplir con los trabajadores. Verdad, los servicios que brinda un mal llamado service y aquellos especializados que brindan un tercerizador, no son lo mismo. El primero, cuyo nombre correcto es empresa o agencia de servicios especiales, proporciona mano de obra para trabajos específicos por un determinado tiempo. Aquí la empresa contratada no se responsabiliza directamente de los resultados finales. Mientras que la tercerización brinda servicios integrales con generación de empleo formal, ya que son los encargados de responder por el trabajo concluido. Para finalizar, el Estado aprobó en el 2008 una ley que regula los casos en los que se procede con la tercerización y los requisitos, derechos y las obligaciones por parte de las empresas que aplican dicha modalidad. Espero te sea de gran ayuda esta información. No dejes visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición en el blog con las cuentas claras de Siglo BPO.